Dentro de los anizos generales, donde desarrollo mi ocupación, más concretamente en el área de mantenimiento, tengo contacto con los diferentes departamentos que conforman la Fundación Gémenes Díaz. Y pienso que ningún compañero se plantea un futuro alejado de aquí. Además, Fundación Gémenes Díaz brinda a todo su personal cubrir las inquietudes profesionales de cada profesional a través del departamento de docencia. Otros servicios en pro del trabajador son las ayudas de estudios, tanto propios como de nuestros hijos, además de comedores y campamentos. He de agradecer, formar parte de este proyecto, que aboga por trabajar tanto para el paciente como para los trabajadores. Una organización excelente es aquella en la que sus trabajadores están satisfechos por encima de sus expectativas. En nuestro hospital se refleja la forma de trabajar y eso lo perciben los pacientes. Se han realizado encuestas a los profesionales en los últimos años, además de grupos de discusión, para poder conocer la satisfacción general y la percepción sobre la comunicación interna, el liderazgo, la formación. Y nos encontramos que tenemos unos resultados por encima de la media nacional. Esto se traduce en que en las condiciones más exigentes, en las que se necesita rendir más del 100%, ponemos lo necesario para cumplir con el trabajo de forma efectiva. Además, la comunicación entre los profesionales es otra de las piezas clave y trabajar de forma coordinada hace que los resultados sean mejores y además más satisfactorios. Al final, es una gran familia y cada uno de los profesionales, con su compromiso, hace posible la mejora continua.